Están dos equipos totalmente luchando por estar en un puesto, ¿no? Uno por ascender y el otro por mantener ese puesto que obviamente le está costando sangre, suor y lágrimas. Bueno, acá en realidad tenemos la posibilidad de que central quede en primera. Cósmicamente sangre, suor y lágrimas. Pero va a quedar en primera porque hay una cierta, digamos como un privilegio por estar donde está ubicado. Pero mejor equipo es All Boy. ¿Mejor equipo All Boy? Sí, está mejor formado. ¿Y que puede ganar por suerte, central? Va a ganar solo porque tiene una ventaja. Bien. Graciela. Yo coincido casi completamente en lo que dice Patricia. Pero central, para que quede en primera tiene que hacer un cambio de fondo, de adentro hacia afuera, unificando esfuerzo. Eso lo dije la primera vez que vine al programa. Tiene que unificar esfuerzo. Tiene que poner el alma y la vida. Tiene a su favor el sol y la rueda de la fortuna. Pero tiene que poner hasta el último esfuerzo para salir adelante. Esta carta egipcia determina el comienzo, la terminación de una época mala y el comienzo de una nueva. Pero para que esto cede, para que esto cede, hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Quiere decir que entonces las elecciones pueden cambiar las autoridades? Para mí las elecciones tienen que cambiar porque en lo que va del tiempo transcurrido para central, su dirigencia no ha sido muy favorable. ¿Se queda o se va? Para mí sería importantísimo que se pueda. Porque la dirigencia está haciendo mucho daño al club. ¿A que se fuera la dirigencia? Exactamente. ¿Que se fuera central del club o no? No, no, no. Central se puede salvar. Tiene el sol y la rueda de la fortuna de su lado. Pero para que esto ocurra, lo vuelvo a repetir, hay cosas que se tienen que cambiar. Y repito algo que siempre lo digo en todos los programas. La carta lo que marca es una tendencia. Y las carotillas interpretamos esa tendencia. Mientras se hace el tema así, yo voy a ir a la filial. Vamos una atrás de otra. Pero sí, la filial, señores, la filial que usted puede pasar un momento grave con su chico, con su hija, con su esposa que juega al parle, el cumpleaños y hacer el gol del año. Aquí, en el centro de la ciudad. El Ateneo Sagrado Corazón. Ahora tiene la filial. Aquí funciona la escuela para los infantiles y para que los grandes disfruten sus tres canchas con el mejor césped y hagan un golazo en pleno corazón de Rosario. La filial. Estacionamiento propio. Avenida Pellegrini, Vera Mujica. Bien. Y rapidito, cuando la inversión es negra en Pune. En Pune City, el mejor lugar para mí. Con Pune City, vamos. Pune City, barrio abierto. 173 hectáreas de verde y ciudad. Todos los accesos, todos los servicios en los sectores urbanos y de esparcimiento. Pune City, barrio abierto. Otro éxito de GILI Inmobiliaria. A ver, move eso, move eso. Ahí está. Bueno, ya vengo contigo. No, espera un momentito. No, un momentito que voy a mi hermano, que es el que más sabe de fútbol. Este es el que más conoce de fútbol. Vamos. Hay muchas maneras de ver el fútbol, pero una sola forma de enseñarlo. Jorge Grispa, Ovidio Lagos, 6.600. Ahora sí, señor. Vamos, cumplimos con todo. Vamos. ¿Qué dice el péndulo? Bueno, más allá de la dirigencia que esté bien o que esté mal, central, se quedan primero. ¿Qué dice esta? ¿Qué carta es esta? Esto dice el tarot CEN. Marca la posición de central en este presente. No marca ni futuro ni pasado. En este momento central, ¿cómo está con su dirigencia vacío? Necesita mayor integración. Mayor integración. Jugar sin condicionamiento. Sin condicionamiento. Ser más transigente. Sí. Para poder salir adelante, jugar con plenitud y tener una mayor guía. Muy bien. Gracias, gracias de paciencia. Entregale a mi amiga amiga. Entregale a mi amiga amiga. 30 segundos tengo parábolas. Para abracimarme. Jesús dijo, tomó el vino y después de ir sangre, tomó el cuerpo, el pan y tomó el vino. El central vino sobra. Espero que vengan el cuerpo para que les olvide. ¡Gracias!